¿Sale los cinco? Sí. Venga. Clara, dite un poquito a tu izquierda. ¿Sale los cinco? ¿Sale los cinco? ¿Sale los cinco? ¿Sale los cinco? Y vamos a ver, si lo habéis hecho ya dos veces, lo habéis intentado dos veces, ahora el siguiente es el 4-2-3. Dos manos con la otra, venga. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Bajoso! ¡Bajoso! Dos con una mano, más allá a la otra, dos con la otra, tenéis cada otra unidad. No, no, pero, Fátima, que no es dos con una mano, eh. No, dos, te lo vas a pasar con dos, dos, dos. O sea, cuatro, dos, tres. Cuando ya hayáis hecho eso, podéis pasar a la columna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Vale, estáis acabando... ¿Estáis acabando? Vale, estáis acabando... ¿Habéis hecho ya todas? ¡Ángel! ¿Habéis hecho todas? ¿Os faltan...? Venga, acabar. Dos minutos y acabar. ¡Gracias! 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 Si queréis hacer algo, lo hacéis, pero muy rápido, igual y ya está. ¡Vamos a parar las cámaras!